O sea, en la cocina con Juan Vicens, aquí en el restaurante Las Olas, en el puerto de Soyer, vas a preparar un plato de pescado, Juan. Vamos a preparar un alberterón, que ahora ha empezado la temporada, con cimiento, cimiento rojo salteado, que es un plato clásico de aquí, de poner por la llampuga, las cabezas las podemos guardar para hacer un poquito de pescado, para hacer marrón, unos fideos, un poquito de sal, y pimienta. O sea, este es un pescado de temporada. Sí, ahora ha empezado, este mes empieza, y ahora vamos a ver con el pimiento, unos lapitos, masacados con la tierra. Un poquito de ajo. Y ahora esto lo pones en harina. Pasada por harina, y a freír. Dale la cola también, con la falta. Eso es lo maravilloso del Mediterráneo, que hay tantos pescados de temporada, que uno tiene, bueno, muchas, muchas opciones. Ay, mira. Todo el año podemos jugar con los pescados que tenemos. Además, hay pescados que los tenemos todo el año, están buenísimos, como el jarrer, por ejemplo, el caramel. Es un pescado que es fantástico. Yo creo que si fuera de temporada, se pagaría tan caro como los raons. Este plato es un plato muy sencillo, como ves, no tiene ninguna complicación. Y es lo bonito de la cocina mallorquina, que tenemos muchos platos que son riquísimos, y no nos complicamos mucho la vida. El sabor mínimo del pescado y el pimiento, ya es toda la magia que va a tener el plato. Sí, y esa es un poco tu filosofía también. Sí, creo que sí. Hace falta buscar, no sé, buscar sabores diferentes o de todas formas, cada género tiene su sabor característico. Así que disfrazar los sabores tampoco es una cosa que no veo. Claro. Se está poniendo dorado. Voy a esperar. Vale. Vale, Juan, ¿este pescado cómo se llama de nuevo? Este pescado se llama verterón. Vale. Y es el pescado que cuando va creciendo se va convirtiendo en un sirviola que puede llegar a pesar 40 o 50 kilos. ¿Verdad? Este pescado pequeñito. Este pescado pequeñito, se vuelve un monstruo, 40 o 50 kilos. ¿Y cuánto tiempo dura para que se convierta en tan grande? ¿Unos meses? No, yo creo que unos cuantos años. Ah, vale. Cuantos años. Pero ahora sí crece una barbaridad. Cada vez en un mes dopla, dopla o multiplica por tres el volumen. ¡Guau! Increíble. Es impresionante cómo queda. Es increíble. Pero así de pequeño está muy sabroso. De pequeño a mí es tanto más me gusta. Es muy fino este sabor. Es muy sabroso. Es muy sabroso. O sea, el plato clásico mayor tiene es con pimientos. Sí, sí, sí. Nosotros podemos poner una frita al laurel. Depende. Yo no soy muy partidario del laurel. No. Es algo que los cocineros en Mallorca usan bastante, ¿no? Sí, usan bastante. En laurel. Yo lo uso en los cabezos y poco más. Vale. Es decir, que tiene un sabor muy tecobiar, que mata mucho el gusto de los demás. Muchísimas de los demás ingredientes. O sea, ahora después del pimiento está... Sí. Nos ponemos el tomate. Y aquí lo dejamos aquí. Y aquí lo dejamos el tomate y que se confite un poco con el pimiento. Y nada, ya está. Cuando eso esté cocido, pues ya podremos montar al plato. Vamos a estar muy sencillo. No tiene ninguna complicación. Y si el pescado está fresco, los tomates son buenos, y los pimientos también, nos va a salir un plato. Bueno, pues ya está. Fantástico. Fantástico. Con Juan Vicenç, aquí el cocinero en Restaurante Las Olas. Juan, has elaborado un plato mallorquín aquí, de pescado y pimientos. Nos cuentas un poquito qué es lo que has elaborado. Pues sí, hemos hecho unos verdelons con fritos, con pimientos salteaditos, con un poco de tomate, unos rajitos machacados. Y ahora vamos a montar el plato. Sí. Para... Vamos a poner unos pimientos de abajo. para sentar el pescado. Y este es un plato muy mallorquino, o sea... Sí, es un plato clásico de aquí, de Mallorca. Muy antiguo. Yo creo que con la llampuga y el... y el verdelón son dos... Dos pescados muy... Dos pescados muy apreciados aquí cuando llega la temporada. Y nada. Y un poquito tu filosofía es mantener los gustos. Mantener los sabores de las madridas primas que usamos para cada plato. Claro. Y no disfrazar ni los alimentos. Mira qué color. Y me has comentado que el verdelón es un pescado que se convierte en algo, en otra... Sí, el verdelón cuando se hace mayor es lo que se convierte en la sirviola. Y hay que pesar unos 40 o 50 kilos lo más. Increíble. Convertir en unos monstruos. Sí. No es mentira que ahora están pequeñitos, ¿no? Ahora para mí, para mi gusto, cuando es mejor están es ahora, cuando son pequeños. Sí, sí. Que no son tan grandotes. Sí, o sea, este plato, Juan, es un verdelón. Me comentas qué es lo que es el plato, ¿cómo se llama? Un verdelón con pimientos. Con pimientos, estupendo. Pues estupendo, muchas gracias, Juan. De nada. De nada. De nada. De nada. No se mañan con la rica, Juan.